Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos al Jueves de Terror, a Silent Hill, con aquí Harry, que todavía sigue empeñado en recuperar a su hija. Lógico, por otra parte. Y pues como recordaréis, el capítulo anterior que fue un poquito más largo de lo habitual, a ver si este volvemos ya a la dinámica de media horita, pues acabamos el hospital enterito. Así que una vez acabamos el hospital, nos encontramos con la señora siniestra esa, que nos dijo que fuéramos a no sé qué otra iglesia o no sé cuántos. Así que bueno, sea lo que sea, sea como fuere, hay que salir del hospital. Eso seguro. Ya tuvimos bastante con lo que tuvimos. Menuda paliza. De acuerdo, bueno, ha vuelto a nevar. Bueno, a caer ceniza, según cómo lo mires. No, por aquí no es. Le he cogido gusto a llevar el martillo este a todos los lados porque es genial. Menos para los bichos que vuelan. Para los bichos que vuelan ahí usaremos la pistólica. Que además se ha ahorrado un montón de balas en esto con el martillo. Bueno, primero de todo vamos a ver dónde demonios está la iglesia esa. Vale. Parece que no está en esta región de Silent Hill. Así que supongo que tendremos que volver a más o menos a lo que es la región central de Silent Hill, que es donde empezamos y dimos ya un montonazo de vueltas en su día. Está cerquita, así que no pasa nada y como de costumbre vamos a ir pintando a los bichitos. Vale, parece que estaba equivocado en la localización de la antigua iglesia. No está en la región de la que empezamos. Después de dar unas cuantas vueltas me he dado cuenta de que la llave que cogimos antes de salir del hospital es la llave de un anticuario que se llama Green Lion. Entonces es donde tenemos que ir, claro. Nos han dado la llave para que vayamos. Entonces hay que buscar este anticuario, que es donde está la iglesia esta. Vale, pues estoy aquí en la calle donde está el anticuario, pero todavía no lo he encontrado. No lo encuentro todavía, pero vamos, es... ¿qué pone ahí? No, este no es. Es dar unas cuantas vueltas y a ver, a ver si lo encontramos. Muy bien, pues después de dar unas cuantas vueltas por el paraje turístico de Silent Hill he llegado al anticuario. Así que para adentro. Baja, Harry, baja. Me ha costado un buen rato encontrarlo y luego he visto que estaba señalando el mapa y es que no me había fijao. Pero bueno, no pasa nada. He usado la llave del anticuario. Paso esta. Adentro. Vale. Bueno, pues a bote pronto voy a guardar a partir de aquí. Hay que aprovechar siempre. Guarda. De acuerdo, ya a ver qué tenemos por aquí. Parece que solo hay muebles viejos. Así a bote pronto. Nada que me sea útil. Nada que me sea útil. Aquí. Aquí hay algo. Hay un agujero ahí. Hay marcas en el suelo indicando que alguien ha movido el armario. Pues apártalo. Muévelo. Muévelo, muévelo. ¿Qué es esto? ¿Es un agujero? ¡Hemmy! No la veíamos desde la cafetería del principio. Estoy feliz de que estés bien. No debería haber... No dejarte solo. Esto es peor de lo que pensaba. Sí, es mucho peor. Sí, Bill. Es horrible. Pensé que se marchó del pueblo. Sí, es lo que tiene Selen Hill. Nadie sale. La verdad es que el percal es guapo. Sí, sí. Menuda policía civil. Estás aquí matándonos, buscando a la niña y tú pasas. No es que saliera corriendo. Vale. Bueno, es una buena pista, por lo menos. Que solo hacemos que dar palos de ciego, realmente. En todo lo que llevamos de juego. Qué demonios. Novedad, bueno. Yo he visto cosas... Sí, he visto cosas... Sí, bueno. Y la mujer esa. Tanta extensión para decir que no. Tampoco son tonterías, eh. Porque el pueblo está hecho de fosfatina. Solo hay que bichos, morciélagos y cucarratones por ahí. También puede ser que estuviera colocada. O las dos cosas. Aquí venden droga a los turistas. ¿Pero de qué estás hablando ahora, Sibyl? De droga. Y esa es otra. ¿Qué turistas? ¿Qué clase de turistas van a Sibyl Hill? Exactamente. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con esto? No sé. Igual todo son alucinaciones y Harry está simplemente colocado en la taza de algún váter. Todo lo que puedo pensar. ¿Qué es esto? Un agujero. Justo descubrí. Quizás hay alguien de atrás. Tenga un vistazo. Espera. No sabemos qué está ahí. Mejor verlo primero. Sé valiente, Harry. Sé valiente. No. Estoy... Claro que sí. Para adentro. Sin miedo. No hay miedo a nada. Tengo el martillo pilón ese. ¿Sibyl? ¿Sabes algo sobre... Como si fuera otro mundo. Una especie de pesadilla. Sí. Eh... Silent Hill mal. Digamos. Ah, vale. No has tenido el placer de estar todavía. Verás, es precioso. Tengo un poco de sentido, pero mi mente va blanco. Todo está oscuro ahí. Y hay sirenas en el distrito. Tengo conocido a los médicos, Lisa. Tengo un poco de sentido. Es como si estuve ahí, pero no realmente. ¿Qué metafísico te has puesto ahora, Harry? Apenas lo recuerdo. Como si fuera una alucinación. A la fuerza de las drogas. No tengo idea de lo que estás hablando aquí. Estaba preguntando. No me importa. Todo bien, todo bien. Venga, tira para adentro ya. Que estoy de la cinemática esta. Sí, bastante. Es que en lo rayado que está el disco, lo vieja que es la Play, para leer una cinemática, estamos aquí media hora. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Tengo la pistola equipada ya, por si acaso. Vale. Y aquí hay otra puerta. Parece. Que demonios. ¿Vale? Es una especie de altar. Sí, eso es lo que he dicho. Una especie de altar. Creo que es satánico o algo así. No lo sé. No tiene buena pinta. Lo que no veo es lo que hay en el cuadro. No se ve. Sí, es la otra iglesia. Exactamente. ¿Qué es lo del cuadro? Súper perturbador. Hay una especie de polvo dentro del cáliz. Ah, y aquí hay un hacha. Un hacha. Me la llevo, por supuestísimo que te la llevas. Vale. ¿De qué religión será? Mínimo la de Indiana Jones que come los corazones. De ahí para arriba. Nada. Pues me parece que no hay nada más aquí. Aparte de... De la hacha esa. Pues nada. Volvamos con Sibir. Oh, oh. Vale. La cerradura... Está atascada. Y ahora, ¿por dónde salgo? Aquí hay un... Aquí hay un conducto de algo. Ah, no. No, no hay nada. Es decorado. No puedo salir. ¡Sibir! ¡Sibir! ¡Vente para acá! Ah, aquí, aquí. Vale. Se salió por el agujero. ¿Y se ha pegado fuego? ¿Así de repente? ¿Harry? ¿Estás bien? ¡Fuego! ¿Harry? ¿Qué demonios? ¿Dónde se ha metido este hombre? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡La enfermera! Harry. Eso. Lisa. Lisa se llama. ¿En el hospital otra vez? ¿Estás teniendo un maldito sueño? ¡No! Una pesadilla como una pesadilla. ¿Eso fue? ¿Qué? ¿Qué? Hey, you don't too good. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué más da, Harry? Sal de ahí ya, antes de que se líe la cosa. Sí, no tenía pinta de estar muy bien acabada, la verdad. Es bastante famosa. No sé mucho acerca de ella. Bueno, ella dice que el pueblo está siendo desvaneado por los oscuros. ¿Tienes alguna idea de lo que está hablando? Me imagino que hoy se refirirá a eso. Eso es lo que me sorprende, que esto sea un centro turístico. ¿Pero qué hay que ver aquí? Sí, la del altar. Tiene mi curiosidad de qué clase de religión puede ser. La que veneran los habitantes de Silent Hill. Magia negra y esas cosas. No esperaba menos. No esperaba menos. Cuando llegó la gente, todos se volvieron más reservados. ¿Y qué tiene eso que ver? Con los bichillos. No, no, sigue, sigue, sigue. ¿Eso fue otro sueño? ¿Eso fue otro sueño? ¿Eso fue otra vez? ¿Eso fue otra vez? Esa vuelta a desmayar. Este tío está más tiempo inconsciente que despierto. No quiero creerlo. Pero quizá todo esto sea una alucinación. Es muy posible. He tenido una alucinación de tráfico y ahora estoy inconsciente en la cámara del hospital. Yo lo veo plausible. Sebel dijo que Cheryl se dirigía... Vale, la calle al lado está cortada. Quizá Lisa sepa algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde me he despertado? ¡Ay, no me gusta la marca esta! No me gusta un pelo. Bueno, 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 venga va. No pasa nada. Voy a guardar. Y voy a intentar salir de aquí. Esté donde esté. No... no me da buena... buena impresión este sitio. Ah, bueno, vale. Estaba en el anticuario. ¿Soy yo o las calles han cambiado un rato? Un poco. Han cambiado... sí. ¿Qué es eso? 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 ¡No, no, no! ¿Qué... qué... qué demonios? ¡Espera! Me parece como una persona pero... iba a cuatro patas. Dios, qué... qué sordido. Bueno, vamos a ubicarnos un poco. De acuerdo. Sí, estoy justo en el anticuario. No hay... no hay pérdida. Voy a intentar ir para abajo. Y... Y ahora también hay perros, 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 perros. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre de los perros! Y... vale. No, 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 no. Vale. No hay... más salida. Estoy ahí atrapado entre... estos dos puntos. Vale. Pues... sólo puedo ir al centro comercial. Vamos para allá. Antes de que me enganchen los perros. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Entra, entra! Vale. Bueno. Pues sólo tengo que buscar una salida del centro comercial para atravesar la calle que está bloqueada. Mmm... Vamos a subirnos. ¿Qué... qué es eso? Dios... Qué poco me gusta ese símbolo y... ¿Quién es? Es la hija, ¿no? Es la hija, ¿no? Sí, es la hija. Qué cabrones. ¡Date prisa, Harry! ¡Date prisa! De acuerdo. Ay, y hay más bichos aquí. Oye, aquí hay algo. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! Hostia terrible que se va a dar Harry. Se le ha caído... Se le ha caído el suelo. Que se... Ah, qué asco. Una oruga. Y un rifle. Coge el rifle. Que nos están dando para algo. Sí, sí, sí. Me lo llevo de cabeza. Así que venga. Eh... Rifle. Solo tengo seis balas. Así que vamos a intentar... Aprovecharlas, digamos. ¡Eh! Cuidado. Vale. Se mete en la tierra y... Y sale. Y me intenta enganchar con... ¿Sí? Pues... Tengo una idea. Voy a hacer que salga y se dé contra la reja. Esta de aquí. ¡Venga! Sal, sal. ¡Ay! Me ha dado por atrás. Toma. 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 ¡Jeje! Te ha gustado, eh. Venga, venga, venga. Uy. Me ha dejado un poco tocado de vida. Parece que por la reja se arrastra más... Más despacio. Tiene tiempo... A dispararle. Bueno. Ya he gastado las seis balas del rifle. Por suerte... Tengo aquí la escopeta. Recarga. Y coge la escopeta. Y ya está. Con la escopeta es piel. Otra vez, otra vez. Harry, que venga otra vez aquí. No, 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 no. Ah. La reja. Bueno. Parece que este jefe no es muy difícil. Me resultó como... Bastante más difícil... El... El otro. El de la escuela. Bueno. Si apunto, mejor. Ese sí me costó. Espara. Qué lento, eh, Harry. Uy, no, no, no. ¡No! Me está gustando cogerme por la espalda, el cabrón. Vale, a ver. Así que ya lo me coge. Pero cuánta vida tiene. Le estoy reventando. Cuidado. ¡Ya está! Palma de una vez. ¿Qué hace? ¿Está muerto? Ah, no. Está de parranda. Vale, sí, sí. Sí, está muerto. Bueno, muerto. He acabado el combate. Que es lo importante. Que el bicho siga yo por ahí, en principio, me da... Me da un poco igual. Bueno. Eh, voy a cambiar a la pistola. Aquí. De acuerdo. Para afuera. Y a ver a dónde demonios he salido. Vale. Sí. He salido de otra punta. Bueno. Eh... Lo que tengo que hacer es ir al hospital otra vez. Para hablar con Lisa. A ver si sabe... Sabe algo. Yo qué sé. Eh... Y bueno. Pues está todo recto, bajando a la calle. Así que no hay problema. Eh... Hacia el otro lado. Harry. Majo. Y parece que ya estoy en... Como en la Silent Hill... Normal. No. No estoy en Silent Hill normal. Esto da mucho mal rollo. Corre, Harry, corre. No, no, no. Por aquí no es. Sí, es por aquí. Por aquí, por aquí. Joder. A ver... Qué poco... Me gusta el suelo este de reja, eh. Le estoy cogiendo un asco. Hala. Y bichillos. Corre, 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 corre. Finta. Vamos a fintar. Vamos a fintar. Se ha quedado un poco pillado. Uy, va. No sé qué ha sido eso, pero no me ha gustado un pelo. Son como polillas gigantes. Qué ascazo. Qué poco me gustan los insectos. Vale, no faltará mucho ya. Estoy yendo recto mucho rato. ¿Estoy yendo bien? Es la pregunta. Sí, puedo torcer a la izquierda aquí. Sin ningún problema. Algo me está persiguiendo. Algo me está persiguiendo. Algo me está persiguiendo. Algo me está persiguiendo y no sé el qué. Métete pa' la izquierda. Lo digo. Lo digo. Está detrás de mí. Pero no sé qué es. Ni quién. Vale, a ver. Si voy bien. Vale. Pues ya estamos en el hospital. Forzamos por aquí. Y... Hospital. Métete, 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 métete. Métete, métete. No, no, no. ¡Olé! Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. No, no me ha dado. Bueno. La verdad es que sinceramente no pensaba que habría que volver al hospital. Después de todo el rato que estuve. Pero bueno. Aquí estamos. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo de momento aquí. En el próximo capítulo seguiremos en el hospital. Ya con más calmita y más relajados. Pero... Pero bien. Así que amigos, si os ha gustado, dejadnos un like. Y si os suscribiros para tener todos los vídeos al día. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!